¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde cero. A veces me cuesta trabajo entender que es una colonia, que es un barrio, porque obviamente tengo mi historia y los que han vivido, por ejemplo, en un barrio, como en el caso de Raúl, pues tienen su historia que a lo mejor muchos de ellos yo no conozco. Entonces hoy quisiera entender, para comprender nuestras semejanzas y diferencias, qué es la vida de barrio y cómo se diferencia de la de una colonia. Bienvenido, Raúl. Gracias, Lalo. Pues empezando con esa historia, ¿Por qué puedes decir yo nací en un barrio? ¿Qué es un barrio? Bueno, la asociación sociológica es que se estigmatiza el barrio en una ciudad como Querétaro o la Ciudad de México, porque en cualquier parte del mundo un barrio es cualquiera. O sea, pues el barrio Manhattan es un barrio. Sí, claro. El downtown, como algunos llaman. Pero nosotros, ¿por qué? Pero para nosotros siempre crecimos con ese estigma de que la colonia, el fraccionamiento era una cosa, el centro de Querétaro era otra cosa, y el barrio ya era el barrio. O sea, el barrio era San Francisco, Loma, La Cruz, Santana, pero ya no como una colonia ni un fraccionamiento como tal. ¿Por qué? Bueno, había unas, tenía sus características. El barrio tenía sus costumbres, tenía sus fundadores, tenía sus nuevos niños, tenía sus nuevos matrimonios, este, tenía las, el tipo de comunicación, el buenas tardes, buenos días, doña Lalupe, don Jacinto. ¿Se conocen entre todos ustedes? Era un barrio como tal. En esa época, en ese contexto, actualmente creo que puede ser diferente, pero en aquel tiempo así se, la identificación del barrio era como tal. Incluso en una colonia, por llamarle un solo lugar diferente a un barrio, pues muchas veces no conoces a tu vecino. Sí, no, así es. Ni siquiera sabes el nombre, ¿no? En los edificios, no sabes quién vive al lado. Así es, ok. ¿Cómo es la vida en el barrio que te tocó a ti vivir? ¿Dónde naces y cuál es ese barrio? Bueno, nace el barrio de La Cruz, dos primeros años, una vecindad, un barrio, el 16 de septiembre, todavía creo que existen por ahí los vestigios de la vecindad, pero nos llevan, papá nos lleva a ir a Lomas de Casablanca porque compra un terreno, un terreno a bajo costo, accesible para él como obrero calificado, de una empresa importante, y este le permitió comprar el terreno y empezar a construir, poco a poco hacer cuartos, para que nos paramos a vivir allí. Éramos tres niños, y papá y mamá. Ese lugar de Lomas de Casablanca, ¿por qué gente con bajos recursos puede comprar ahí? Estaba la necesidad de nuevos matrimonios, estaba creciendo la ciudad, estaba creciendo el país, había un crecimiento exponencial demográfico que rebasaba, y así fue como se vio la necesidad de crear la colonia Lomas de Casablanca, fraccionando, o sea, veniendo terrenos a precios módicos para clases necesitadas. Ok, que podría venir de cualquier lugar. Ah, sí, todos, no había de ahí, lo pagaba su terreno, ya era cero. Entonces, podría haber dentro de ese mismo lugar diferentes estratos económicos, por lo menos. se prestaba para eso porque había muchos comerciantes, había gente que tenía bodegas o negocios en el mercado escobero, un ejemplo, otros que hicieron ahí sus negocios, sus tiendas de abarrotes, por ejemplo, el pelujero, el que vendía paletas. ¿Tú eres amigo de todos ellos? Entonces, porque ahí sí había una convivencia, se vivía en los 70, es una sinergia, ¿no?, de hacer colectividad. Creo que esto obedecía muchas cosas que ya venían de atrás, pero sí se vivía en la colonia porque ya se vea el de la esquina, quién llevó, o el nuevo, o el de al lado tenía tres hijos, o el de al lado nada más tenía uno, o cómo se llamaban. Sabemos la historia de cada quien, de todas las familias. Y entre todos ustedes empiezan a ser una especie de hermandad, ¿qué sucede cuando otro barrio existe por allá? ¿Hay conflicto? ¿Hay guerras entre los barrios? ¿O de alguna manera también llevan alguna amistad? La rivalidad nace cuando ya se empiezan a dar grupos, otros grupos en otras calles, a dos o tres cuadras. ¿De ahí mismo? Que crecen en la misma colonia. Yo era la 29 entre la 6 y la 4. Pero en la 21 había otra que también estaba fuerte, y abajo en la 6, en la 2, perdón, había otra que también estaba fuerte, y más arriba, ya por la avenida, va por avenidas de Pares hacia el sur, ya por la avenida 12, había otra también muy fuerte. Entonces ya viene esto cuando crecen esos niños que llegan a la colonia en el 68, 60, 70, para el 75, y otros que ya venían jóvenes, ya venían adolescentes, para el 75 ya hay muchos, muchos chavos adolescentes y jóvenes que ya traen esa necesidad de pertenencia, pero ligado a sus carencias sociales, pero en medio de crear una colectividad y una identificación. Yo soy de la 29 y tienes un apodo, a tu banda, además nacen los apodos de las pandillas que en aquel tiempo, chavos banda, el movimiento que se mediatizó en los 80, con el programa 60 Minutos con Juan Ruiz Gil, que desapareció misteriosamente de las pantallas, con el movimiento de los panchitos, de Santa Fe, ¿en México o no? De Santa Fe, pero impactó en Querétaro. Ah, también. Ya venía cuando la de Bándaro, cuando lo que pasó, lo que se llevó a los chavos reprimidos, y cuando se crea en Querétaro, la UBA, en las calles de Arteaga. ¿Qué es la UBA? Unión de Vagos Asociados. Ok. Una super banda pesada, bandilleros, pandilleros. O sea, son pandilleros. Pero, pero, fuertes. Pero fuertes. Quiere decir que son agresivos. Pero, que si eran de uno a uno, y además, de no creas que campal, todos contra todos, o si me gustas, Lalo, me gustas, y vámonos a... A darnos de golpes. Nada más por eso, me gustas para darme golpes. Porque me caes mal. Y aunque no me conocieras, te caí mal en el momento que me viste. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? No, pues, ¿qué? Y tú y yo nos peleamos y los demás no se metían. No, ahí nada más a ver, no sé. Yo me tocó ver campales muy buenas en la secundaria, la secundaria 3. Los de Reforma, bueno, la calle Reforma, 20 de noviembre, Pate Carrillo, que después fueron los... que después fueron los... con el camarada El Seco y El Gringo, que son los que la fundaron. Que en aquel tiempo la gente pensaba que Ramones obedecía a un hombre de uno de ellos. Y Ramones lo sacaron por el grupo de punk. Johnny Ramones. Del grupo... Johnny Ramones. Y Ramones lo saca porque sacó el nombre de Ramones. Sí. Porque es el hombre que usaba Paul McCartney cuando era incógnito, cuando viajaba. Ajá. Guau. ¿Te tocó a ti ser alguna vez víctima de una pelea que alguien dijera Raúl me gusta para los golpes? Sí, pero mis amigos que eran una de las bandas más pesadas me defendían. Ah, entonces... A mí me tocaban los abuelos. Eran los abuelos, los manes, los patos y los queseros. Guau. Eran las más pesadas de lo más. Pero la mierda de las más agresivas, las más... Oye, ¿y se llegaban a matar entre... en alguna... sefulca? Que yo me acuerdo directamente una muerte, ¿no? Pero sí hubo gente que sí se dieron... Ah, sí, 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 ya. Sí, 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 hubo muertes. Sí hubo muertes. Pero después venía la venganza de la otra... O sea, mis cuates... ¿La policía tenía algo que ver ahí? O sea, sí... Reprimía. Reprimía, porque además en los 70 se dio el tema de las redadas. Y que ya venía, tú lo viviste, cuando te levantaban por traer el pelo largo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Traer el pelo largo era hasta como un tipo de delito. Bueno, en Lomas, cuando se empiezan a crear las bandas, las pandillas, los chavos bandas, la policía llegaba a reprimir. Nada más porque era chavo. Sí, porque exactamente era el pecado de ser chavo. Además, cerca de mi casa había una pulquería donde había otra click de adectos al culque, que también se daban con todo. Y ahí sí pasaron cosas de sangre. ¿Qué es Tx8 realmente? Pues el que nada más vive del palalcohol. ¿Pero por qué le ponen el nombre Tx8? Pues es que tiene una de las acciones de TxT, de un T, y este, o sea, lo que costaba un T por ocho centavos. Ah, ok. Entonces, era una expresión. Lo que después fue el escuadrón de la muerte, los que los alcohólicos del 96, que estaban las 24 horas tomando, porque además empezaron a crear otro tipo de pandillas, o sea, eran los de por los, los, los del escuadrón de la muerte, los de estos puro alcohol del 96. Y luego los de la pulquería, que también era una otra clica, que también eran entrones para, para golpear y para abrir la navaja, sacarla de muelle y paz. Ahí sí hubo, ahí sí hubo, ahí sí hubo. Claro que sí. Ahí en la pulquería de la Reina Xochitl, la 27 y la avenida 6, ahí sí hubo. Oye, sin querer te metes a otra colonia, bueno, a otra, a otro coto, a otra zona, de la que no es la tuya, ¿estás en peligro? Sí, por supuesto, y más en la noche. Y más en la noche. Y más se identifican los de la otra raza, los de la escuela de los manes, es de los patos, sobre él. No, es que ese es de los abuelos, sobre él, o es de los abuelos, acaba de pasar uno de los manes, vamos, sobre él, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el territorio? Está en territorio ajeno. ¿Y te golpeaban, y te mandaban a tu territorio, o ahí te dejaban? ahí te dejaban. Si te ibas, si no, también te podían mandar al hospital. Pero así fue un momento de, por eso, en ese tiempo, final de los 70, principios de los 80, se estigmatizó a la colonia, los demás de Casablanca, como una colonia de vagos, y más vivientes, pandilleros. ¿Este cronera qué tipo? ¿Y cómo cambió todo eso? Bueno, es que estoy muy lejos de, de esa parte que no conozco, en el fondo, como tú lo hiciste, y que eso te ha llevado a ser cronista, pero eso ya platicaremos un poco después. Pero, pues de veras, ¿cómo, cómo ahora se está viviendo eso? Yo veo que ya los coches entran y salen normales. ¿Ya cambió todo eso? Cambió completamente. ¿Por qué? Crecieron, crecieron, pues este se acabó, muchos de mis amigos, de la calle de la 29, algunos fallecieron, otros desaparecieron, otros se suicidaron, otros crecieron, otros, pues por el consumo de las, de las cosas. Acabaron mal. Terminaron, terminaron mal. Y ha habido rachas de, digamos, de moda. Me acuerdo de los darketos, me acuerdo también de los ninis, que empezaron a hablar de ellos. ¿Los emus? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas de los emus? Sí, también. ¿Por qué se dan esos pequeños, brotes? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Por qué salen? Solo la cola, cuando empiezas la juventud, la necesidad de la adrenalina, repito, el sentido de pertenencia, la necesidad de pertenencia, de identificación, como tal, pues adolescentes, adolesces, ¿no? De varias cosas, no sabes hacia dónde vas, pero encuentras en ellos una identificación, como la encontraron en su momento, tú lo veías en películas, de pandillas, los de Marlon Brando, ¿no? Los de los, son adultos, en los Estados Unidos, los ángeles del infierno, los de las Harley Davidson, son pandillas ya grandes. Aquí en Querétaro, hay bandas de chavos de motos. Pero yo veo muchos de ellos que sí, de veras, les gusta la rodada. Sí, exactamente. No andan agrediendo a nadie, ni nada, sino... es su pasión, es su pasión la moto. Pero también los... Ah, es moto porque anda en la moto, no por lo que fume, y es peligroso, son malos, y no es cierto. Bueno, yo muchos los conozco, realmente son gente admirable. En la Ciudad de México se da un fenómeno con el tianguis del Chopo, que ya tiene sus años. Yo llevo a los 80, ya hasta ahora, a las alturas ya estamos hablando de cosas diferentes. Pero se daba, se dio un fenómeno porque había gente normal de trabajo de oficina o trabajo en gobierno, que el sábado te vestías de de Rocky Valley, Rocky Valley, ¿cómo se llama? Sí. De, de Dark Keto, Dark, con todo de negro, o te vestías de metalero, o te mezclía completamente, o eras un hippioso. Y ahí estaban, ahí con Gréganes, los ves en el... Pero no se agredían en ellos. No, no, no. Ahí más bien, bueno, nació como intercambio de discos y de... Sí, pues así nació, ese es el nacimiento del Chopo. Ajá. Y este... Entonces, el que fueras vestido de una manera diferente, pues, creo que a nadie le importaba, ¿o sí? No, porque se veía, se veía, era como el territorio libre. Territorio libre. Ah, qué bonito se oyó esto. En la, en la, en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México. Por ejemplo, tú sabes más o menos cómo nacen de estos grupos que te acabo de decir, no sé, por ejemplo, los Darketos, cómo nace esa agrupación y por qué dura un tiempo y después desaparece. Estos, estos chavos se empezaron a juntarse, pero les atraía la vestimenta negra y de él, así algunas chavas se vestían con, muy estéticamente, con, completamente, se maquillaban. Se maquillaban porque hay un movimiento gótico, un movimiento gótico de estética que es la oscuridad de vivir de noche, ¿no? Entonces, algunos de ellos integrantes estaban buscando ese tipo de identidad, aunque no todos de los, de los Darketos. Este, había una especie, era una especie como de híbrido porque había una mezcla de gente que ni siquiera era de Darko, no entendía lo que era el Darko o la onda gótica, pero también había una tendencia autodestructiva entre ellos mismos. Este... ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué justifica eso? Era, es el sinsentido que crea una sociedad mercantilista de consumistas, del mundo del consumo, el fetichismo que crea porque si, si tú no tienes un buen carro o no tienes, perteneces a un club social, no eres, no perteneces a, a mí, ¿no? Se da un caso aquí en Querétaro, yo lo he visto porque he trabajado en el ambiente donde en una discoteca, o una, o lo que se llama anantro ahora, hasta la fecha la, la Real Academia no reconoce el término, este, donde hay una, se da una cierta rivalidad porque no ves, no se ve que pertenece a tu, a tu círculo y el, hay alguien que los molesta porque se está mezclando con alguien que no es. entonces cuando el, ese tipo de jóvenes del talco, esos arquetos encontraban completa identificación porque algunos incluso, ahí tengo las evidencias, le entraban a la, algunos intentaron hacer poesía, una poesía muy similar a lo de los, este, toda proporción guardada a los primeros beatniks, pero que ya eran una copia de los, de la onda de los franceses, ¿tacuás? Rao, Rimbaud, o sea, era una, eso lo, lo copiaron los, este ya de, una tendencia que Burrack, Courac, todos esos, esos, estos distencialistas lo, lo matizaron perfectamente y entonces esa necesidad de hacer una, una, una expresión literaria diferente a lo que había sucedido porque Estados Unidos ya era una sociedad progresista que tendía que la electrónica los iba a dominar y se da, ese, ese, ese fenómeno que después este, lo lleva a contexto Jim Morrison. En, en tu caso puede ser algo similar a lo que estás comentando ahorita con José Agustín cuando te atrapa su literatura? Sí, por supuesto, porque José Agustín viene influenciado por todos ellos, pero viene a ser una literatura que no se, que era, que era iconoclasta, no estaba dentro de la ortodoxia de Carlos Fuentes de Octavio Paz que lo admiro, lo respeto y lo seguiré respetando por mucho tiempo, ese tipo de literatos o de las, de los poetas contemporáneos, ¿no? De Amado Nervo, Salvador Novo, este, todo ese tipo de genialidades de la literatura mexicana no podían aceptar no podían aceptar que José Agustín escribiera de esa manera o Pérez Emilio de García Saldaña, este, decíamos esto, es más, lo despreciaban, esto no es literatura, ¿cómo hace literatura esto? y por qué te atrapa y además tú quieres escribir así, quieres escribir no literatura, ¿por qué? Porque yo quería llevar a contexto lo que yo había vivido en mi colonia, en mi calle con mis amigos. ¿Nos puedes dar un ejemplo más o menos tangible de lo que estamos platicando? Que tú hayas escrito, que tú hayas, ¿cómo lo diriges? ¿Cómo lo podemos entender? Cuando yo hacía, por ejemplo, empecé a hacer crónicas de conciertos de rock, un ejemplo, un ejemplo del Tristón, este, de los primeros toquines que eran en Carrillo Puerto, este, los chavos que iban llegando por, caminando por lo que era entonces la carrera de la Constitución, después 5 de febrero y ahora la cobra que está por terminar. Y empezaba a llegar todos caminando, venían de todos los barrios, ahí sí venían barrios, o sea, Santana, Bate Carrillo, caminando, este, chavos que no había forma de llegar porque no había transporte y llegaban hasta donde estaba, era una especie de hoyofonqui, en el centro de Carrillo. ¿Qué es un hoyofonqui? Un hoyofonqui es un lugar que se margina, se automargina porque después de Abándaro viene la prohibición al rock. Que tocaban el lugar donde pudieran... Se fueron a las orillas de la ciudad de México. Las orillas de la ciudad. En Tlalpan había uno muy grande que le decían el hoyo, era un hoyo de hecho. Sí, sí, sí. En esa, en Iztapalapa, este, donde más se daban eso porque el rock se desclasificó porque tú recordarás que cuando el tema de César, de los Tim Tops, un ejemplo, o César Costa, no me acuerdo su nombre, su grupo. Enrique Guzmán. Con su grupo, César Costa. Ah, César Costa, eran los black jeans, las camisas negras. Ese tipo de grupo no eran precisamente marginales, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Había un tipo de aburgazados. No, pues eran de clase media. Exactamente. Clase media, clase media alta. Lo que eran los popis, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando se expuesta Vándaro, el rock pierde esa esencia, esa esencia que lo, que como había llegado a México. Sí. Acuérdate que cuando llegó aquí a los 10, era por Santo y Johnny. Sí, 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 no, o sea, estás hablando de un rock ya digamos, este, no totalmente underground, pero muy parecido a, a Nada más en un coto y en lugares, entre comillas, oscuros, porque no hay forma de darlos a la luz porque si no los prohíben, ¿no? No, que además la música tampoco, ahora ya lo vemos a distancia, la música tampoco era la gran cosa, ¿eh? O sea, si tú te pones a ver, a ver, a ver, tu bajo suena tal, tu guitarra, pues la veo muy básica y tu batería es un acompañamiento que no podría pertenecer jamás a un Young Session, un ejemplo. No, pero pues ellos... Por ser pretenciosos. Sí, claro. Pero tenían, esa, tenían esa identificación con una, con un sector de la sociedad. Sí, claro, su expresión. Que no les interesaba que también tocaba esas bandas, ¿no? El Ritual, Logarmi, este, esas bandas que fueron tan, tan emblemáticas, ¿no? Fusiliándose a, a las gringas especialmente, ¿no? Platt's, Ranty, Chicago y todo eso. Cada quien se fusilaba, traía una onda, ¿no? Pues ahí está, el Pristop, era, sin Rolling Stone no hubiera existido. Sí, claro. O sea, hasta el mismo, Laura lo pone en sus canciones, la del Chavo Donda, ¿no? Sí, claro. Lo, lo, lo extraño es que ahora no lo reconozca que, que Jagger es su, es su papá. Oye, cuando creces, todas esas cosas acaban, ves otro mundo, te conviertes en otra persona, ¿o sigues siendo parte de, 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 de ese movimiento? Es que el movimiento como tal de Chavos Banda se termina como a final de los, de los, no, noventas, como tal. Ya no se empezaron a juntar como antes se juntaban, de algunos se fueron, desaparecieron, de allá, como tal como los abuelos dejaron de ser los, los, los abuelos. Como ya nos está acabando el tiempo, ¿por qué llegas a ser cronista? ¿De dónde eres cronista? ¿Y qué es un cronista? Bueno, yo soy cronista de la delegación José Fabregari Hernández, y me lo dan en el ordenamiento por un libro que escribí sobre Lomas de Casablanca, la que se llama Lomas es la onda gruesa con cumbia, donde lleva a contexto todo el movimiento que pasa en aquellos años, pero también la labor del cronista es llevar, es hacer la memoria de hoy, la microhistoria que le dice Luis González, el escritor formidable, de lo que vas, de lo que pueden interesarle a futuras generaciones. Un ejemplo, yo supongo, sospecho, que en los dos mil sesenta alguien puede interesar, cómo era, quién se reunía, o qué era, o cómo se divertían los chavos de los ochentas. Eso es lo que yo hago en mi crónica, lo que yo hago con lo que escribo, pensando en que futuras generaciones podrán interesarse. ¿Qué hacían? O qué colores existían, o qué novedades había en aquellos años. Por eso hacemos la crónica urbana. Pero de ese nivel, o sea, lo menos apegado a la historia como tal historia. Entonces, el cronista lo que hace es documentar una época... Dejar plasmado a escritos lo que se... Una época que ya se nos fue, 40 años ya, y aún así se nos van datos, pero estamos recobrando lo más que podamos. Tiene un movimiento que donde la música fue la columna vertebral, de diferentes maneras, pero siempre apegado al rock. Pero me imagino que no es el rock el que los obliga a ser así, sino ellos son así, y se identifiquen con el rock. Ya viene una tendencia, ya viene una tendencia autodestructiva, que no necesariamente tienes que ir a asociar a la música. Hay gente que no escucha ningún tipo de música, y puede traer unas tendencias esquizofránicas, que están fuera de control. ¿Has pagado algún precio por haber nacido en barrio, con respecto a la sociedad, digamos, urbana? Al principio, mi niñez y juventud sí fue... ¿Cuál fue? Sí este, porque era de lo más. Pero que el carecer de muchas cosas, ¿o qué era lo que te pegaba? Pues sobre todo porque veías que todos tenían lo que tú no querías, no tenías. Entonces, este, esa tendencia, este, anhelo materialista que no te lleva a ningún lado, pero que tú quieres tener esa... Como si alguien pudiera tener, ser una smartphone, un smart TV, De aquella manera que ya aquello se daba de eso, de querer tener eso, es la mejor bicicleta. Y actualmente, mucho de eso que querías, ¿lo has conseguido? ¿O ya no te importa mucho? ¿Qué ha pasado? vivo como quiero, como siempre quise vivir, pero me interesa más seguir leyendo y tener esa interacción con personas como tú, ¿no? Hacer cultura, hacer narrativa, hacer crónica. O sea, más apegado a la cultura, cultura y más cultura, y cultura lo que tenga que ser. Perfecto. Pues, fíjense que es muy interesante lo que hemos vivido ahorita. Hubo un momento en que yo recuerdo que vi a un grupo, que estaban haciendo ruidos con la boca y se pegaban en la ropa y lo que sea, y pregunté, ¿por qué lo hacen? Y me decían, es que el lugar de donde vienen, no tienen dinero para instrumentos. Ellos son sus instrumentos. Entonces, cuando te das cuenta de que esa historia no es lo que tú has vivido, pero cuando la comprendes, le encuentras el valor. Y es lo que yo creo que vale la pena, que nos demos cuenta que en nuestras diferencias y en nuestras semejanzas, tenemos mucho en común y mucho por fuera, pero es parte de nuestra historia que nos ha formado. Si respetáramos cada quien, lo que cada quien somos, yo creo que sería otro mundo, y sería un mundo bastante agradable, estar ahí. La tolerancia es fundamental. Sí. Pues te agradezco mucho el hecho que nos hayas acompañado aquí, que hayamos platicado de tus experiencias, y gracias por también darnos un poco de luz a los que no vivimos esa historia, porque la nuestra sí la conoces tú. Claro. Así es que mil gracias por todo, y mil gracias también a cada uno de ustedes que nos está viendo, y ojalá que entre unas diferencias y entre unas semejanzas, nos encontremos como seres humanos que somos. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!